un nuevo jugador ingresa al segmento de los crossovers de lujo compactos se trata de nada más y nada menos del nuevo DS3 Crossback un modelo que se convierte en la puerta de entrada a la marca de lujo francesa DS y que ya está disponible en nuestro país el DS3 Crossback hace referencia al hatchback deportivo DS3 de Citroën que conocimos hace algunos años que a pesar de no tener muchas similitudes se destaca por un gran diseño exterior e interior además de un buen desempeño bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer esta exclusiva alternativa que llega en versión performance line con motor 1.2 litros turbo y caja automática de 8 velocidades si por algo ha apostado la marca de lujo francesa DS desde el principio es por la originalidad y eso es algo que le sobra a este modelo un crossover que tuve la oportunidad de conocer en su presentación mundial en Francia en 2019 y que ahora Derco el representante oficial en nuestro país el mismo que representa marcas como Suzuki y Citroën pone a disposición de los exclusivos clientes además de sus líneas la personalidad está definida por la gran parrilla DS Wings con un patrón diferente en negro brillante y el emblema DS en la mitad que se extiende hacia los faros adaptativos en un acabado mate especial estos faros cuentan con la tecnología Matrix LED Vision obviamente son full LED con tres módulos para las luces de posición y ocho en las principales que además son adaptativas inteligentes y con función cornering estas se complementan con las luces de marcha diurnas verticales también en LED en forma de boomerang definitivamente no se parece a ningún otro modelo del grupo Stellantis ni siquiera a su hermana mayor la DS7 Crossback el gran diseño también se nota de costado donde se destaca esta aleta de tiburón en la puerta trasera que le da una personalidad distintiva a este modelo además esta versión performance line viene con carrocería bitono con techo negro junto a los espejos que también son negros y que se complementan con unos espectaculares rines de estilo Monza con llantas en medidas 2'15'55'18' que incluso tiene algunos elementos de diseño en el interior de los mismos pero uno de los detalles que más me llamó la atención es que las manijas están ocultas si uno se acerca con las llaves en el bolsillo ellas salen lo mismo que los espejos eso ayuda a reducir los ruidos con la fricción del viento y también a mejorar la aerodinámica del vehículo a tono con su imagen deportiva en la parte de atrás del DS3 Crossback se destaca este alerón donde se encuentra el tercer stop los stops también tienen un diseño especial que van unidos por esta franja negra con la palabra Crossback en este lugar y más abajo vamos a ver las dos salidas de escape circulares que están incrustadas en el bumper de hecho si se fijan bien tienen un aislante para que no se caliente el plástico y en la parte inferior del bumper hay una luz antiniebla que nos recuerda a los vehículos de la Fórmula E esos son los autos 100% eléctricos donde DS ya ha ganado varios campeonatos eso tal vez anticipa que más adelante podamos tener las versiones E-Tense esos son los autos 100% eléctricos del nuevo DS3 Crossback. Para complementar todo esto que les he contado la llamativa carrocería del nuevo DS3 Crossback es una figura compacta y apta para moverse con agilidad ya que mide 4,11 metros de largo 1,98 metros de ancho con espejos 1,53 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2,55 metros este modelo está construido sobre la plataforma modular CMP que comparte con algunos modelos de las marcas Peugeot y Citroën y la altura libre al piso es de 17 centímetros ya en el interior este atractivo modelo transmite una atmósfera de lujo con materiales blandos en toda la cabina que combinan con este alcántara que la verdad se ve espectacular junto con el piano black que vemos en algunos lugares y algunas terminaciones metalizadas gracias a este acabado performance line el color negro domina en toda la cabina incluyendo el forro del techo y una particularidad es que en las salidas del aire acondicionado y en otros elementos del interior del carro predomina el patrón de rombos emulando el diseño del museo de Louvre en París en cuanto al volante la verdad es que es muy deportivo la sensación de los materiales es demasiado buena es con base plana aquí hay otro rombo por ejemplo se puede regular tanto en profundidad como en altura y trae levas que están fijas a la columna de la dirección para hacer los cambios además trae diferentes botones para manejar el centro de entendimiento o el computador de a bordo y de este lado se encuentra el comando para manejar el control de crucero con limitador de velocidad al frente se encuentra la pantalla para el cuadro de instrumentos que es en LED HD de 10 pulgadas en donde con gráficos de muy buena definición podemos ver toda la información relacionada con la conducción y tienen varios modos de visualización los cuales se modifican en función del modo de manejo elegido la verdad es que ofrece un diseño diferente a otras propuestas de autos que ya hemos visto pasando a la consola central aquí vemos otra pantalla esta es táctil de 7 pulgadas es solo desde acá hasta acá no es completo toda la pantalla y el marco se ve como muy grueso la verdad pues se ve pequeñita dentro de ese espacio ahí encontramos todas las funciones de la central multimedia y también las del aire acondicionado a ello se suma la tecnología Mirror Screen con soporte para Apple CarPlay y Android Auto y un sistema de sonido muy bueno llamado DS Active Sound Archimedes que incluye 8 parlantes más abajo se encuentran los comandos para manejar diferentes funciones tiene un diseño de rombos como les conté anteriormente y en este lugar está el botón de encendido Start Stop hay que dejarlo más o menos 3 segundos junto con el freno para encender o apagar el auto aquí hay un puerto USB y me gusta mucho que trae cargador inalámbrico para el celular de este lado está el botón para los modos de manejo y algo bien particular de este carro es que en la consola central están los botones para subir o bajar los vidrios y no en las puertas como normalmente los encontramos aquí está el freno de parqueo electrónico y la palanca de cambios es tipo joystick muy similar por ejemplo a otros modelos de peyote aquí tenemos dos portabotellas una guantera central que la verdad tiene buen espacio por acá en el fondo una toma de 12 voltios y algo que me gustó mucho también es que la guantera del frente es impresionantemente amplia pasando a hablar de las sillas estas tienen un estilo muy deportivo la verdad es que uno queda muy bien ajustado en una muy buena posición de manejo y tienen acabados en diferentes combinaciones alcántara, las costuras, cuero de este lado en el centro tiene una terminación pues diferente la verdad muy premium y como buen auto deportivo se ajustan manualmente para complementar todo esto que les he mostrado el equipamiento de esta versión Performance Line de la DS3 Crossback trae espejos plegables eléctricamente el acceso al vehículo es de manos libres incluye sensor de luz y lluvia los pedales son deportivos en aluminio el climatizador automático es de una zona la pantalla central incluye cámara reversa trae sensores de parqueo en ambos extremos y el freno de parqueo es electrónico entre lo más relevante pasando a la parte posterior la verdad es que me sorprendió el buen espacio que ofrece aquí en las plazas traseras miren esto es mi posición de manejo la distancia que tengo en las rodillas debido al diseño de las sillas también el buen espacio en la cabeza realmente dos personas adultas van a ir muy bien la mitad pues va a estar un poco incómoda debido al túnel de las salidas de escape que me hizo falta que al menos tuviera un puerto USB y se acuerdan del diseño de la aleta de tiburón aquí la marca ubicó un parlante eso sí el vidrio solo baja hasta este lugar el interior cuenta con iluminación en LED y por seguridad de la estructura de la carrocería la marca determinó que ningún modelo va a tener techo panorámico o sunroof en cuanto a seguridad el nuevo DS3 Crossback es un vehículo muy seguro ya que logró 5 estrellas en Euro Inca este modelo viene con 6 airbags frenos ABS con EBD asistencia de frenada de emergencia controles de estabilidad y tracción asistente de arranque en pendientes y control vectorial de torque además de monitoreo de presión de las llantas entre otros elementos pero lo mejor de todo es que incluye el paquete de asistencias avanzadas a la conducción las cuales son la alerta por cansancio para el conductor el frenado autónomo de emergencia la alerta por abandono de carril y la ayuda de mantenimiento en el carril el control de crucero inteligente además del lector de señales de tránsito tal vez la única que me hizo falta fue la alerta de punto ciego ahora veamos el maletero o el baúl el cual es muy práctico para su tamaño y su carrocería se abre desde esta parte de abajo que está oculta hay que ayudarle a abrirlo pero al interior encontramos un muy buen espacio de 350 litros de capacidad incluso lo podemos ampliar si desplegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40 y debajo pues vamos a encontrar la llanta de repuesto que es temporal aprovechando las energías que existían en el grupo PSA ahora grupo Stellantis el nuevo DC3 Crossback comparte algunos elementos con modelos de Peugeot y Citroën entre ellos el motor el cual es de 1.2 litros PureTech turbo que desarrolla 155 caballos de potencia y 240 Nm de torque este motor va acoplado a una caja automática de 8 velocidades con levas de cambio en el volante ahora los invito a ver cómo se desempeña esta máquina ahora les voy a mostrar lo bueno que camina esta máquina lo primero que voy a hacer es el 0 a 100 km por hora verifico que lo tenga en modo Sport voy a fondo y justo antes de las 2000 se dispara el turbo tiene un pequeño lag pero como pueden ver pues muy rápidamente estoy en los 100 km por hora más exactamente en 8.2 segundos y si sigo acelerando pues puedo llegar hasta los 208 km por hora de velocidad máxima la verdad es que el carro tiene una sensación de manejo muy deportiva y podemos hacerla mucho más deportiva si ponemos el modo manual y hacemos los cambios por medio de las levas que están fijas acá en el volante ya sea para bajarlo o subirlo y algo que me gustó mucho es el sonido del motor es muy fino pero también muy deportivo y por supuesto trae los modos de manejo de ese Sensorial Drive que están acá en esta perilla que son tres el Sport que ya les conté el normal y el Eco ustedes pueden ponerlo de acuerdo al modo de manejo que quieran tener en las curvas pues se coge muy bien la verdad es que el volante como les conté en un principio pues es muy deportivo el ajuste de las sillas también hace que uno tenga pues una muy buena sensación de manejo y pues yo creo que ese con el 3 Crossback evocó un poco esa deportividad que vimos hace algunos años con el Citroën DS3 en general el conjunto mecánico ofrece muy buena respuesta desde muy bajas revoluciones y definitivamente pues en el modo manual es mucho más deportivo o sea yo puedo jugar mucho más con él se siente la sensación de deportividad en el auto algo que también me gustó es que la suspensión está enfocada más a un manejo digamos intermedio no es ni muy dura como en otros carros deportivos de esta categoría pero tampoco es muy blanda y eso también pues hace que tengamos un muy buen manejo en las curvas el carro se pega muy bien la verdad es que los que vayan a comprar este carro pues van a divertir muchísimo manejándolo otro punto muy bueno es la insonorización ya que el carro trae doble caucho en las puertas entonces eso hace que sea muy cómodo de manejar en cuanto al consumo pues es un vehículo que puede hacer hasta 50-55 km por galón dependiendo del manejo de cada persona o de las condiciones del terreno es muy similar al de la nueva Peugeot 2008 GT Line recordemos que son primos hermanos pero con la diferencia es que este vehículo solo pesa 1200 kilos vacío o sea es mucho más liviano y por supuesto hay que tanquearlo con gasolina extra el tanque de combustible es de 44 litros o sea 11.2 galones así que pues va a dar una muy buena autonomía en carretera para los que quieran salir a divertirse en este carro y como buen crossover deportivo los frenos son bastante eficaces y toda la experiencia a bordo tiene ese nivel de refinamiento que esperamos en un vehículo premium nada que enviarle a un Audi Q2 o un Mini Countryman que son sus posibles rivales directos por precio tamaño y desempeño al final el nuevo DS3 Crossback es un modelo para ese público que busca diferenciarse de los demás con un crossover que revive esa fantástica y exitosa época en donde el DS3 de Citroën se robaba todas las miradas definitivamente un auto que presenta un diseño fuera de lo común que ofrece una gran sensación de lujo en su cabina buenas prestaciones y con la presencia de ayudas de manejo avanzadas que le da ese toque especial para los que quieren saber la garantía es de 3 años o 100 mil kilómetros lo que primero ocurra y está disponible en 5 colores blanco rojo gris oscuro gris claro y azul o deón todas con techo negro como pudieron ver el nuevo DS3 Crossback es un modelo muy diferente y llamativo en donde la marca representa todo el lujo y la elegancia francesa en un pequeño crossover premium muy deportivo por su tamaño equipamiento y prestaciones este pequeño SUV o crossover se ubicará en la parte alta de su segmento y tendrá un precio de lanzamiento de 123 millones 990 mil pesos en esta versión Performance Line ¿qué les parece? ¿les gustó el nuevo DS3 Crossback? déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video y como siempre no olviden darle like compartir nuestros contenidos además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias!